Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Infinite Warfare En este vídeo chavales vamos a jugar con la Auger Como me puso un suscriptor me puso que la Auger le parecía una de las mejores armas del juego Yo, la verdad es que a mi me gusta bastante Y por eso mismo he decidido que nos vamos a crear una clase con esta, con la Auger Bastion Y como veis llevo una clase que suelo utilizar para casi todo Que es destreza carroñero y luego el resto pues empuñadores enfundados a culata y cargadores ampliados No me pongo silenciador porque no lo hay Así que voy a buscar partida chavales y en cuanto encuentre una partida vamos a darle Venga, ya estamos aquí chavales, vamos a jugar una partida en el mapa de Cruiser A ver, como os he dicho, vamos a jugar con la Auger Bastion La verdad es que es una arma que me gusta bastante Porque eso de que vaya aumentando la cadencia la verdad es que es bastante bueno para encontrarse a gente A la vez no me gusta tanto cuando tiene poca cadencia Porque la verdad es que es un poco incómodo eso de que tengas que encontrarte a un enemigo Y te estás jodido, al principio O sea, al principio estás un poco jodido Por eso mismo me he puesto, también para ayudarme con este arma Me he puesto lo de hombre de armas de lo del especialista Que básicamente las armas, tienes mayor movilidad con ellas Por eso es lo que he hecho Me he puesto esa habilidad del especialista Que ahora mismo no me acuerdo como se llama Creo que hombre de armas, creo que lo he hecho bien A ver, voy a venir por aquí Eh, aquí hay uno Ahí hay uno y ahí hay otro Juraría, juraría lo, lo juraría, ¿no? Uh, A-V No, 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 no me dispares No me dispares Hostia Uy, 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 o sea que he caído delante de un pavo, tío He caído delante de uno O sea, espectacular Y no ha sido bonito, no Ha sido, la verdad es que bastante Estresante, me he puesto Se me ha puesto el culo Vamos a sacar el guardiam antes de que venga más gente Porque me van a venir por aquí Salta Ahí hay uno, vale Uff, dejar de venirme todos a por mi Tío, que pesadilla De gente No para de venirme todo el mundo a mi, tío Ahí hay uno Venga, y el otro Otro más Vamos, recarga A ver Vale, uff, no es mal de que tengo la La river esta, que me va a venir Me va a venir de cuyón, vale Venga, a ver, por aquí Voy a venir por aquí A pesar de que este va a salir por aquí Y este va a salir también por aquí, ¿no? Por aquí, ahora Venga, entra tu compañero Eso, eso sí me gusta, así, de teamwork Lo que viene siendo el buen teamwork, ¿vale? A ver, he tirado un nuevo V ahora No sé cuánta gente me va a salir en él Eh, la verdad es que A ver si consigo matar ¡No! Joder No paro de, no paro de De estar demasiado cerca De la, de la death, ¿sabes? Hostia Corre Hostia, en serio Eh, por favor ¿Qué me está pasando hoy? ¿Qué me está pasando, tío? Me va a venir gente por detrás Me va a venir gente Por ahí ¡No! ¿Cuánto iba? ¡25! Me saca un brutal ¿En serio? Me saca un brutal ¡Mmm! Mierda, tío Tenía pinta de nucelar, tío O sea, eso era una Era una nuclear O sea, estaba cinco, tío Y además estaba siendo muy bonita O sea, me estaba gustando Me estaba gustando mucho La, la, la nuclear O sea La verdad, o sea La verdad es que me estaba gustando muchísimo Venga Uo, V Va a venir gente por aquí Me llevo esto Siempre hay que tener un rehén De arma Eh A ver, venga Pasa por aquí Joder, ya me he caído Pero este no se ha salvado Y ahora este de aquí Este de aquí tampoco Y este de aquí tampoco Joder 34 bajas De 52 Estoy, o sea Estoy más que contento O sea, de verdad Estoy súper, 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 súper Súper, súper, súper Súper, súper Contentito Venga ¿Quién va a salir por ahí? Compañero ¿Quién va a ser el máquina? ¿El animal? ¿El monstruo? ¿El fiera? A ver ¡Mmm! No, tío 37 bajas Que voy O sea, venga A ver si conseguimos O sea, eh Al ritmo que voy Podría superar el récord Que subí el otro día Podría superar ese récord No sé si lo vamos a conseguir No sé si lo vamos a conseguir Pero podría ser Hay un tío a mi izquierda Y casi, casi me libro Casi me libro Bueno 43, tío Estoy Me quedan 40 bajas Para hacer 28 más ¿Creéis que lo conseguiré? ¿Vosotros en casa ¿Qué estáis pensando? En vuestras casas En vuestras casis En vuestras casis ¿Qué estáis pensando? ¿Que lo consigo? ¿Que no? ¿Sabéis? Te van a joder Te van a joder Vas a pringar Te van a pillar A ver ¿Dónde están? Un UAV, tío No puede tirarme nadie Un UAV ¿No puede tirarme nadie Un triste UAV? ¿En serio? Hostia, ¿en serio? Y ahora La microtorreta, tío La microtorreta, tío Cómo odio las microtorretas En serio O sea Las odio A muerte A ver Por ahí va a venir gente Compañero Te acaba de disparar Alguien por aquí Y por aquí también Y ya no puedo Ya no voy a conseguirlo O sea, es que Iba muy bien, tío Y ahora ya no Y ahora me están empezando a pillar O sea Iba muy, muy, muy bien Venga, voy a coger esto otra vez Aquí hay uno Va a disparar Por si acaso así Eso es Ya sabía yo Que iba a entrar más gente Si es que ya cuestó el tiempo, tío O sea Venga A ver Por aquí ¿Cómo le gusta a la niña? ¡Corre! Detrás Tengo a la gente detrás Tío, quieres dejar Y me da con la River Eh, 53 No llego No llego Me han ralentizado, tío De que me ha matado el tío ese Cuando iba Es que si hubiese conseguido la nuclear Yo hubiese sido la polla Y me tira este a mí Esto menos mal De que esto no es como en el World War 2 De que los explosivos aliados Te paran a ti, tío O sea, si no Yo ya hubiese Me hubiese Joder, el de la River Joder, el de la River Joder, el de la River El de la River Yo que al principio También me O sea, también tengo que deciros Que me he librado bastante de él ¿Vale? Me he librado Lo que viene siendo Lo que Hostia, ¿en serio Con las microtorritas, tío? O sea, es que Se ha puesto todo el mundo Todo lo cerdo, tío O sea, eh No Qué rabia, tío O sea, iba Iba a conseguirlo, tío Ay, qué rabia, tío Podría haber sido Una partidaza espectacular A ver, aún así me ha encantado O sea, aún así Ha sido una partida Muy, 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 muy buena Pero O sea, iba 40 bajas Cuando quedaban 60 O sea, quedaban 40 Y solo he podido conseguir 15 de ellas, tío Pues vaya rayada Pero bueno Ahora sí Muy contentos hoy, chavales De verdad Espero que os haya gustado muchísimo Like y suscribiros Si no lo estáis Nos vemos en próximos videos Y tranquilos Que traeréis un mes Más Infrae Warfare Más Warfare 2 Adiós Más Infrae Warfare 2 Gracias.